de este poder del Estado. Aquí tenemos hoy un ejemplo clásico de lo que significa la decisión de centralizar el poder en una sola persona o en un solo órgano de Estado. ¿Por qué hago mención a esto, presidente? Por lo que lo que está pasando hoy en el tema de electoral y en la represión y la presión que se ha montado a los órganos temporales del sistema electoral, como son las juntas electorales departamentales y las municipales que pronto estarán, es el primer paso de la demostración de lo que en verdad se quiere hacer con este país. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que Nuevas Ideas ha montado toda esta presión para que no, según ellos, no se les impida inscribir sus candidaturas. Y parten del simple hecho de que porque se les hace una observación, inmediatamente se les está coartando su derecho. Todos conocemos aquí que por ley hay que cumplir requisitos que mandata la Constitución, a aquello que no les gusta y que por cierto dentro de poco quieren, quieren reformar para quitar los candados de control sobre el Ejecutivo y los candados de control sobre el gasto que hace el Ejecutivo para poderse recetar a sus anchas. Eso es realmente lo que están persiguiendo en el tema de la reforma a la Constitución. Pues bueno, esto es algo similar. Ellos quieren que se les acepte lo que ellos dicen porque ellos lo dicen. Si se les hace una observación, inmediatamente dicen me están violentando mis derechos. La ley les importa poco. La ley no está escrita para ellos. La ley producto de los acuerdos de paz, aquellos acuerdos de paz que han realizado la más profunda reforma al Estado salvadoreño, que se concretó en 32 reforma a la Constitución de 1983 como producto de los acuerdos de paz, en donde se creó la PNC, que hoy está siendo instrumentalizada para como cuerpo de seguridad del partido Nuevas Ideas, porque la policía está allá donde están cercando a las juntas electorales departamentales, no para prevenir un abuso que se dé contra las instalaciones y contra la gente que esté allá adentro. Hemos recibido denuncias de que no los dejan pasar la comida, de que los retienen por un gran tiempo fuera de lo normal ahí, hasta altas horas de la noche incluso los han estado asediando. La policía brilla por su ausencia para defender a esos órganos temporales del sistema electoral. Más bien han ido a protegerlos a ellos, a evitar que se les diga algo. Ese es el país que quiere construir. El día de ayer, el inquilino en casa presidencial, el presidente, emitió un tuit. Dijo que los acuerdos de paz fueron acuerdos entre dos cúpulas y que ellos no tienen nada que ver con esto. Que ese fue un arreglo entre dos. Nada más. Ese es un signo ya. Quieren retroceder el sistema. Quieren retroceder la historia. Y paradójicamente, el sistema que a él le permitió llegar a ser presidente, el sistema que le garantizó su derecho a poderse postular, su derecho a hacer campaña, su derecho a hablar lo que sea que quiera hablar, sin el miedo ni el temor de que nadie lo fuera sacar a sacar a su casa a medianoche al lado de los pelos. Ese es el acuerdo de paz que le permitió ganar las elecciones. Y ahora, como todo buen dictador que quiere concentrar el poder, embiste contra todo aquello que a él le aseguró su derecho. Vaya cosa. Y luego se enojan porque uno se lo dice. Ellos quieren hacer y deshacer de la manera que ellos crean conveniente. Si el día de mañana esto que están haciendo se les vuelve en su contra, pues sencillamente van a decir que eso no se vale y se van a inventar otra cosa. Eso es lo que está pasando hoy en este país. Eso es lo que está pasando hoy en el marco de la preparación para las elecciones. Porque esto es lo que está pasando. La preparación es la inscripción que tienen que hacer todos los candidatos para poder participar de forma legal y tal y como lo establece la constitución. Que no es un papel cualquiera como ellos quieren hacer ver. Y por eso, como dijo me parece que el secretario privado, que ellos iban a hacer, a construir una nueva institucionalidad en la constitución, a través de la constitución. por eso es, presidente, que nosotros, el FMLN, estamos apoyando decididamente este pronunciamiento. Porque no se puede permitir que tanto sacrificio, tanto esfuerzo, que no es solamente de 12 años de guerra, como lo quiere hacer ver el inquilino en casa presidencial, el presidente, sino que es el resultado de una larga lucha de casi 200 años de este pueblo por generar un espacio democrático que le puede parecer imperfecto a él, le puede parecer lo que quiera, pero él es el Estado que ha permitido poder avanzar, poder incluso comenzar a solucionar problemas de raíz de este país porque hubo necesidad de pasar una guerra para derrotar una dictadura y abrir los espacios democráticos que hoy se tienen. Ese es el precio que ha pagado este pueblo y que hoy quieren jugar con la historia, hoy quieren jugar con la falta de memoria, hoy con este aparatito decirle a la gente, no le hagas más de seis líneas, no le hagas más de lo que yo te digo, cerra los ojos y solo oí y lee lo que yo te digo. Y he estado probado ya y este día sobre todo, de que la mentira, el torcer la realidad, el querer someter a su antojo el Estado, es la línea principal de acción y el único plan que tiene este gobierno, plan en otras cosas no tiene, va a la zumba marumba, como se dice, a lo que mejor le salga y le dé oportunidad de robar. Es por eso entonces, presidente, vuelvo a enfatizar que el FMLN va a aprobar hoy este llamamiento porque tiene que mandarse una alerta también a todo el sistema internacional que garantiza el desarrollo económico de los países. Una alerta de que en este país se está haciendo un esfuerzo por regresarnos a aquella oscuridad del pasado que nos costó más, y para que se entere el señor presidente, el inquilino en casa presidencial, no nos costó 75 mil vidas, nos costó más de 100 mil vidas en toda esta larga lucha del pueblo salvadoreño. Muchas gracias, presidente.